y me parece que pone el punto en lo que es el foco del conflicto hoy dentro del oficialismo. Y yo diría, a ver, es la ratificación de que Cristina no sólo está cuestionando las decisiones y la política económica de Alberto, sino que está cuestionando que Alberto no le da bolilla. Pero ella dice, no hay pelea. No, no, claro, ella necesita que sea interpretado como que no haya pelea. Pero claramente digo, el cuestionamiento hacia la política económica. Y el cuestionamiento, yo diría, hacia la investidura y la autoridad presidencial. Porque que ella diga que la elección de Alberto Fernández no fue generosa sino inteligente, la peor forma deshonra a esa decisión, diciendo, digamos, no tenés poder para hacerme desleal. Me parece que es la definición que dejó la... Facundo. No, yo agrego un elemento que es, digamos, adicional o complementario a lo que está planteando Lucas, que me parece que es muy importante. Que en realidad, hasta ahora, en los últimos meses, ha sido visto como un síntoma de fortaleza estos golpes continuos que en términos discursivos provienen del kirchnerismo más duro hacia el presidente, su equipo de funcionarios, y la línea que el presidente adoptó a partir de la derrota electoral de ese domingo que a las 6 de la tarde dijo, yo voy a hacer un acuerdo con el fondo y todos me van a seguir. Y para mí, en realidad, no es un símbolo de fortaleza eso, no ha sido un signo de fortaleza, es un signo de muchísima debilidad. ¿Por qué es un signo de muchísima debilidad? Es un signo de muchísima debilidad porque en realidad, Cristina puso un presidente que no le da bola. Eso es lo que está diciendo. Tan clarito como eso. Lo dijo Lucas recién, es un presidente que decidió, después podemos discutir si Alberto Fernández lo hace bien, si eso es bueno para el país, si el país está funcionando bien, si logra controlar la inflación. Pero lo que no cabe ninguna duda es que hizo un acuerdo con el fondo, que no lo consultó con Cristina, que Cristina le votó en contra y que el acuerdo lo hizo junto con la oposición. Bueno, ustedes saben que, quiero que mostres tu placa, porque hoy me he mandado a Lucas una reflexión muy interesante en la preproducción. Ayer hablando con Pilar Rahola, Pilar dijo, yo quería tener el corte, creo que no lo hemos logrado, pero no importa, dijo Pilar Rahola, la comparó con una mantis religiosa, ¿no? A Cristina, que se devora a los machos que tiene al lado, ¿no? Una mantis religiosa que no cesa en destruir incluso aquello que la provee. Y hoy algo de esto dijo, ¿no? De esto de las mujeres, lo de las neuronas y las hormonas, que nosotros no actuamos por las hormonas sino por las neuronas y son los hombres los que se pelean por el poder a través de sus hormonas. Bueno, cosa muy entrebizarra y pretendidamente sofisticada. ¿Qué está haciendo con la figura de la mantis religiosa? ¿Qué está haciendo Cristina como una mantis religiosa con Alberto? ¿Lo está disecando de a poco? Sí, sí, a ver, digamos, hay una estrategia de diferenciación de una gestión que da malos resultados y provoca malestar social, pero también hay un intento de socavarle el apoyo al presidente. Hemos comentado con vos, Pablo, en este programa muchas veces, digamos, ese proceso, nosotros decíamos, de mimetización, donde el presidente fue perdiendo esa base de apoyo propia que había ganado al comienzo de la pandemia y cada vez su base de apoyos, de simpatía, se parecía más a la base de apoyo y simpatía de Cristina. Y el proceso electoral de medio término los encontró a los dos compartiendo los mismos simpatizantes. El grupo de personas que tenía imagen positiva de uno y de otro era el mismo. ¿Y ahora? Bueno, ahora con la crítica de Cristina empezamos a ver lo que nosotros denominamos un desacople. Miren esto. A ver, explica esa placa. Miren las líneas verdes. La línea verde de arriba nos muestra la imagen positiva de Cristina. Se compone de dos públicos. Un público que no comparte con Alberto, es decir, que tiene imagen propia. Para la imagen positiva de Cristina hoy, para vos, para sinopsis, es 28,6%. Se ha venido sosteniendo en esos niveles, que son los niveles históricos, 25, 26, 27. Ha mejorado un poquito en abril. Y la imagen del presidente se sigue achicando. Hoy el presidente tiene 19,7 imagen positiva, del cual el grueso son simpatizantes de Cristina y solo tiene un 3% de simpatizantes propios. Pero ese 12,2% que ustedes ven allí de Cristina, que son simpatizantes propios de Cristina, que son más del 40% ya, no existían hace seis meses atrás. O sea, ella va logrando que su núcleo duro empiece a tener una mirada crítica hacia la figura del presidente como consecuencia de las críticas que ella misma expresa pública. Cada vez que lo denigra Alberto... Alberto pierde apoyo de los simpatizantes propios de Cristina. Para vos... No hay otros. ¿Cómo? Y no hay otros simpatizantes. Todos los simpatizantes, de frente de todos, son los simpatizantes de Cristina. Es lo que quedó. Para vos, Facundo, ¿qué están diciendo, lo que han hecho con los trabajos que vienen haciendo ustedes sobre la imagen de Alberto y de Cristina y del gobierno? Nosotros tenemos, digamos, medidas similares a las que tiene Lucas. Las tenemos también alrededor del 29%. Lo que vemos es que ha aumentado mucho los niveles de rechazo a la expresidenta o a la actual vicepresidenta, al propio Alberto Fernández. Y sobre todo, cuando analizamos techos electorales, lo que vemos es lo bajo que están los techos electorales para Cristina, para Alberto y para cualquier candidato que hoy pueda proponer el frente de todos. Estamos hablando de techos electorales, después podemos ver si las encuestas terminan dándonos la razón, de alrededor del 70%. Es decir, solamente un tercio de la población no votaría a las principales referentes del frente de todos. Cristina, Alberto, Axel, y no sé si me estoy olvidando. Es interesante esto de Facundo, porque además, un signo de debilidad del liderazgo presidencial es que, siendo esto un presidente que tiene legalmente la posibilidad de reelegir, le proliferan candidatos a presidente. Y yo creo que esto que señala Facundo es importante, porque no es una cuestión de nombres. Lo que le está pasando al oficialismo es un deterioro colectivo. Con lo cual, perdón, es un deterioro, trataba yo de resumirlo en el comentario editorial, es un deterioro en definitiva del relato, porque ellos han construido un relato, que la realidad, lo que planteaba Guillermo Oliveto, los consumidores, lo que les está pasando a la clase media, si puede comprar un cero kilómetro, si puede viajar, si puede aspirar a una casa, está perdiendo, digamos, la idea mágica del relato populista, está perdiendo adeptos entre la gente, ¿o me equivoco? Es más profundo que el relato populista. Yo creo que lo que está en crisis es el modelo en el cómo se organizó la sociedad argentina la salida a la convertibilidad. La crisis de la convertibilidad generó una salida que estaba centralmente apoyada en el rol del Estado, y ese rol del Estado se fue profundizando cada vez más, pero claro, mientras Argentina funcionó más o menos bien, 2003, 2004, hasta el 2007, 2008, bueno, digamos, la sociedad no cuestionaba esos principios. La crisis con el campo fue el inicio, ¿te acordás?, en el 2008, de empezar a cuestionar la carga impositiva, las retenciones, y a partir de ahí, con distintos parches, fue tratándose de estirar la vida de ese modelo, la estatización de las AFJP, la emisión monetaria, el endeudamiento, bueno, distintas herramientas que fue utilizando la dirigencia política para tratar de alargar el ciclo. Eso no quiere decir que necesariamente, digamos, la vuelta de la esquina es una vuelta a los noventos, es una vuelta a la convertibilidad, simplemente lo que digo es que... Los procesos no son siméticos. No son siméticos, pero este modelo está agotado, por eso también se explica que la salida, bueno, eso que vos decías, hay un giro centro-liberal, centro-derecha, digamos, por algo los líderes que crecen tienen más esa característica que nosotros. Yo lo llamo el ocaso de la cosmovisión estadocéntrica, ¿no? Ah, eso me gustó. Esta idea de que el Estado resuelve todo. Eso me gustó, lo estadocéntrico. Y fíjate, hay un síntoma muy interesante en ese punto, que es que, ¿cómo se explica el alto rechazo que la opinión pública hoy tiene hacia los planes sociales? Porque si uno analiza la situación económica, y esto coincide en la opinión pública, reconoce que el diagnóstico es, la situación económica es dramática, ahora la gente rechaza al Estado asistiendo a la gente en situación de vulnerabilidad. Es decir, ya no quiere más que el Estado resuelva los problemas. Entonces creo que ahí es el de... Porque se los ha resuelto mal. Exactamente. Ella dice que lo que se viene son los 90, el antiestatismo. No, no, no. De lo que se está dando cuenta mucha gente, de que la forma en que se adueñaron del Estado no le resolvió las tomas a la gente. Tomo esto que es muy del campo, ¿no? Esta idea de déjenos nosotros hacer las cosas, digamos, que el Estado no intervenga para que el campo pueda mostrar su potencial, creo que esto se ha generalizado y ya hay una sensación de hay que dejar al sector privado hacer las cosas y que el Estado no regule y no intervenga. Quiero mostrar la placa que trajo Facundo, a ver, de la imagen de lo que contaba recién. A ver, la podemos mostrar, Rafa. Ahí está. Explícame esto. Bueno, esto es justamente lo que te estaba señalando recién, ¿no? Fíjate los niveles de imagen negativa, muy negativa, que es, digamos, un nivel de rechazo muy alto de la población que tienen tanto Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Cristiano, que son, digamos, la triada de los tres dirigentes taquilleros o más taquilleros que tuvo el Frente de Todos desde prácticamente su creación. Es decir, esto te está dando, digamos, también la otra cara de esto son las dificultades que tienen para perforar un techo electoral muy bajo y las dificultades para pensar en un escenario electoral de cara al 2023. Les agradezco a los dos. Espectacular. Vamos complementando un poco en este cierre el show político de Cristina. Me está esperando Fernando Iglesias. Allí trae su nuevo libro, Los Años Más Felices. ¿Ha tomado nota de todo esto? Ya lo imagino respondiendo uno por uno cada uno de los ítems que ha dejado Cristina Fernández de Kirchner. No se lo pierda, por favor. Ya voy en un mano a mano final con él. Ya está Luis Majul preparando voces en una noche intensísima, de alto voltaje político. Guarda, colección de viñedos. Es una línea.